Estamos a punto de abordar, porque aquí sí hay prevención, no como la infidelidad que acabamos de tocar en la mesa. Sí hay infidelidad, infidelidad, sí hay prevención y es a través de la comunicación en primer lugar, nosotros que somos madres de hijas, en mi caso que tengo tres mujeres, nos corresponde tener una comunicación muy cercana con ellas, observar mucho a nuestras hijas, tener el valor de quitar todos estos temas tabús y vamos a empezar a platicar, mi Yuli Salomón ya está con nosotros más que lista y con su tarea hecha, trajiste aquí todo lo que existe para prevenir un embarazo. Sí. Moni, tú de aquí sí. Nuevamente. Oye, Moni, que está nerviosa por las cosas que platicamos fuera del aire. No, pero no. Está tremendo. Hoy nada, no te vamos a exponer. Ok, gracias. Nada más si no es cuál usas. ¿Cuál es tu anticonceptivo casual? Moni, no tienes que contestar. No, 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 no. La verdad es que es absurdo pensar que un anticonceptivo ya es como antes te decían, que el mejor era la abstinencia, porque estamos iniciando la vida sexual a muy temprana edad. ¿Están de acuerdo? Sí. Las mujeres estamos empezando una vida sexual aproximadamente como a los 13, 14 años, según la pesadística. Así es. Y lejos de evitar infecciones de transmisión sexual, sigue siendo un problema de salud público el embarazarte y la mortalidad que ocurre en estas adolescentes porque acaban en abortos clandestinos o en muertes por atender a partos a tan corta edad. Sí. Entonces, básicamente, si tu hija o tu hijo se acerca, tienes que acercarte con el médico para que tengan esta plática, pero les quiero más o menos mapear qué existe en el mercado para que ustedes, si les preguntan, conozcan de los mercados anticonceptivos. Pero perdón la interrupción, te pregunten o no te pregunten, ¿no? Claro. O sea, tú acercarte a ellos y platicar a ellas y platicarles e informarles. Hace ratito recibí un tuit y decían, oigan, no platiquen de esto en el programa, mejor promuevan que no tengan relaciones hasta que se casen. Entonces, yo si realmente me quedas asustada, yo creo que aunque no nos pregunten llegar con esta información con nuestras hijas. Entonces, justo lo que estábamos comentando, es bien difícil poder emitir un juicio a nuestros hijos, pero sí te puedo decir que en el 90% de los casos las relaciones ocurren dentro de nuestra casa, sin que te des cuenta. Entonces, es muy importante que tengas este panorama abierto y que si te preguntan te acerques a un personal de la salud. Pero bueno, básicamente les quiero decir, el ritmo este que estamos diciendo una y otra vez en el programa, cuando el óvulo empieza a crecer y justo a la mitad del ciclo truena para sacar el óvulo. Estamos hablando del día... Entre el día 12 y el día 16 de tu ciclo, contando a partir del primer día de tu ciclo. Este se conoce como un ritmo, pero no es un método anticonceptivo como tal, porque tiene mucha falla. La ovulación va a depender de lo que comes, de cómo te relacionas, de tu medio ambiente, de si estás nerviosa, de estrés, de si viajas. Por lo tanto, no es un método anticonceptivo recomendable como tal. El ritmo. Tampoco se llama cuando se vienen afuera de ti, se llama el coito interrumpido, que es el 90% de los mexicanos se cuidan así. Cuando le pregunto a la mujer, me dicen, no, pues él me cuida. Y indagas un poquito más, y quiere decir que se sale para tener la eyaculación. Esto está totalmente malo, porque la gotita preyaculatoria con la que empiezan la excitación, contiene el 90% de los espermatoides, entonces sí te puedes quedar embarazada. Y además se ve que el hombre puede favorecer una eyaculación precoz. ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, porque se retiran y no culminan dentro de ti, y entonces esto hace que puedan retardar un poquito su eyaculación. O sea, la mitad es dentro. Así es. Y además, pues yo creo que como mujer, bueno, yo en lo personal sí me quedaría, o me quedo satisfecha cuando se sale, ¿no? O sea, como que estás ahí a la mitad, ¿no? Bueno, no se me hace. Si no, no está padre, ¿no? No está padre, no está padre. Pero bueno, vamos a empezar a hablar acerca de los métodos de barrera. El condón es el único que hasta ahorita, la fecha, se considera para evitar las infecciones de transmisión sexual. Se debe colocar desde el principio y en todas las relaciones, no nada más para la eyaculación. Y nunca debe de haber un contacto de mucosas. Mucosas es boca, vagina o alma. ¿Ok? Y además, perdón, decir que no pasa nada, está bien si las chavas lo traen en la bolsa. Exactamente. No pasa, siempre se esperan a que el otro lo traiga, a que el otro lo traiga. No, pero que no lo dejen en la bolsa. Que lo saquen el otro. Que lo tengan, que lo tengan, y si tienen noche de pasión, que lo saquen. Pero que siempre tengan uno con ellas en la bolsa. Ahora, el mejor anticonceptivo debería de ser el que ni te contagia, ni te embaraza. De hecho, hay una campaña que es la Nini, ¿no? Y, por ejemplo, esto puede ser algo muy útil. Son unas láminas espermaticidas que las colocas de esta manera. ¿Ya está abierta? Ya está abierta. Está como doblada la mitad, ¿no? Así es. Viene doblada y lo único que tienes que hacer, mira, vamos a utilizar este modelo. Aquí está tu vagina. Y lo único que tienes que hacer es introducirla y dejarla. En 30 segundos se va a disolver esta lámina. ¿Cómo que es? O sea, ¿no hay manera de regarla aquí? Ay, ¿me la puse hecho acá? No, no hay manera porque se deshace. El espermaticida lo que va a hacer es matar el esperma en caso de que el condón se rompa. Otra vez. Porque lo que hemos visto con el tiempo es que las mujeres, para tratar de evitar un embarazo, están utilizando en forma inadecuada la pastilla de emergencia. Entonces, la pastilla de emergencia, como su nombre lo indica, solamente se utiliza cuando se rompió el condón. Pero para evitar el mal uso, puedes utilizar las láminas anticonceptivas. ¿Qué locura esto? Esto es muy reciente, ¿no? Tiene desde los 70, pero no había llegado a México. Sí. En los 70 en Estados Unidos se empezaron a usar como esponjas, como espumas, como es una espermaticida, básicamente contiene la misma sustancia que contiene el condón, pero es muchísimo... ¿Y dura tres horas nada más? Tres horas. O sea, sí, por cada vez que tú vas a tener una relación, tienes que aplicar una laminita nueva. O sea, si en tres horas tienes tres eventos, pues te pones una... Claro, está bien. Te pones una laminita nueva. Y le ponemos una figura aquí al hombre, ¿no? Bueno, depende de la edad, ¿no? Porque los chavos sí se avientan tres o cuatro palitos. Oye, sí se puede, es normal, ¿no? Doctora, por favor. Vamos a seguir con las pastillas. Una pregunta, si la pastilla de emergencia se abusa, ¿qué sucede? A ver, la pastilla de emergencia, si tú has utilizado la pastilla de emergencia por más de dos ocasiones, es que tienes que cambiar de método a un método mucho más eficaz y certero. La pastilla de emergencia, como su nombre lo indica, solamente sirve en un 75% en casos de emergencia. Y tienes que estar bien consciente del día que ovulas, porque te puede retrasar o atrasar la regla según la etapa del ciclo en donde la consumiste. Pero para las que no sepan, la pastilla de emergencia es como si te tomaras cuatro pastillas regulares. Una bomba de hormonas. Exacto, en una sola toma. Y lo que va a hacer es que el endometrio, que es la parte de adentro, se haga o grande o chiquita según el tipo del ciclo. Entonces, no se recomienda como un método regular, sino como su nombre lo indica, de emergencia. Y todo esto son los hormonales, las pastillas anticonceptivas, el parche, el anillo vaginal, las inyecciones mensuales. Oye, perdón, ¿este anillo vaginal no tendría que ir acá? No, el anillo vaginal es hormonal también. ¿Qué quiere decir? Todo este grupo lo que hacen va a ser inhibir la ovulación, hacen que tú no rompas nunca el óvulo. Y entonces tienen una eficacia del 99% para embarazos no deseados. ¿A qué vamos con esto? El anillo sí es vaginal, o sea, lo vas a aplicar nuevamente en la vagina y lo que va a hacer es que va a estar desprendiendo las hormonas en forma localizada y va a evitar la ovulación. ¿No se siente? ¿O los varones no lo sienten? Sí, no lo sienten, pero en dado caso de que llegases a tener relaciones, lo puedes quitar, es muy fácil con tu mano quitarlo. ¿Pero para qué lo quitarías? Lo puedes dejar dos horas al intemperie y volverlo a poner. Pues si quieres tener relaciones y tu pareja lo siente. Pero si no, lo habitual es que se quede ahí 21 días. El parche también es algo muy cómodo. Lo puedes pegar del cuello a la cadera, respetando obviamente las bubis, y hay que cambiarlo una vez a la semana. Las hormonas se van a liberar a través de la piel y te va a hacer que no ovules. Las pastillas sí es un tema, porque las pastillas tienes que tener un muy buen apego. ¿A qué me refiero con esto? Que tienes que ser muy puntual en tomarlas todos los días. No puedes faltar un día porque entonces pierde la efectividad del producto. La inyección la puedes aplicar una vez al mes y el implante o el chip es lo que se pone subdérmicamente. Y por último, estos hormonales no se pueden recetar de amiga a amiga. Yo no te voy a decir, oye, fíjate que para nada. Te los tiene que recetar un médico porque tiene sus contraindicaciones. Si fumas, si estás obesa, si pesas más de 80 kilos, o sea, y si tienes antecedentes en tu familia, es muy importante que un médico te revise antes para ver que no tengas quistes. Y por último, dejamos los dispositivos, que los dispositivos intrauterinos han tenido también una evolución. Empezaron siendo de cobre y ahora tienen otro material. Y duran aproximadamente entre 3 y 5 años según la marca del dispositivo. Bueno, cualquiera que sea el caso, lo que sí les quiero recomendar a todo el auditorio es que sí platicas con tu hija y sí tienes que conocer un poco acerca de los anticonceptivos porque la decisión va a ser de ella y no te tienes que casar con uno. Durante toda tu vida puedes estar cambiando de métodos anticonceptivos y recordarles que la sexualidad es su responsabilidad y que lo pueden hacer en forma saludable y responsable. Gracias, Yulis. ¡Órale, Yuli! Muy bien, sí. ¿Tú sí recomiendas, Moni, hablar con las chamacas de esto? Sí, no, es que la comunicación es la clave y lo que tú decías, antes de que te pregunten, decirles, oye, existe todo esto, cuídate, sí, es muy importante. Por supuesto. Oye, Moni, ¿no sabes cómo te gozamos? Ay, gracias. Gracias por haber venido. Igualmente, me encantó venir. Oye, pero venla seguido, ¿no? Voy a venir diario, ya lo decidí. ¿En serio? ¿Este es tu casa? Gracias, gracias, me lo pasé muy bien. A ti que los chicos también te gozaron mucho. Pero hay muchachos que también la gozaron mucho. ¡Gracias, Yuli! Gracias, Moni. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.